¡Hola amigos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con el Real Madrid, el cuadro merengue de la Liga BBVA líder de inmediato, el primer fichaje, bueno, después de David De Gea todos lo pidieron, bueno, no todos, la gran mayoría pidió a Alexandre Laczette no sé cómo se pronuncia la verdad en francés, si alguno lo conoce o lo sabe vamos a decirle simplemente Lacazette, eso de la Alexandre, no sabrá Dios cómo pero Lacazette es nuevo jugador del equipo merengue, llega a cambio de 30 millones de euros y 130 mil euros semanales y de Tomás, que no lo íbamos a usar mucho en esta serie no eran los canteranos que me interesaban, así que Lacazette contratado por el Real Madrid le ha hecho un fichaje bomba y esto podría significar la posible salida de Benzema o que solo sean Benzema y Alexandre Lacazette en el puesto titular ustedes tienen la decisión en los comentarios porque vamos a discutir mucho más de eso en la sección de los comentarios para que estén atentos hasta el final del video y porque el debut oficial de Henry Valdés es contra nadie menos que el Barcelona en el Camp Nou, vamos a ver qué puede hacer Henry Valdés técnicos como José Mourinho, le plantaron cara al Barcelona ni qué sería de Ancelotti, muchos técnicos esta es como su prueba de juego, ¿no? y Henry Valdés la tiene que enfrentar en su primera temporada al mando del Real Madrid y sale con este cuadro olviden que Varane es el capitán, es Sergio Ramos pero ahí como que se me hizo un embrollito pero no importa, prácticamente mantiene el mismo once que la campaña de pasada porque sabe que funcionaba, aunque en esta realidad real madridesca pues perdió Ancelotti todo y por eso Florentino dijo adiós, hasta la vista baby y vean, ojo con el Barcelona, ojo con lo que está planeando Luis Enrique vamos a decir que sigue siendo Luis Enrique porque ganó la Liga y la Champions la ley de youtuberos, Messi en la banca y Gerard de Olofeu sale como titular contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España en el partido de Aida del Camp Nou ¿qué le pasa a Luis Enrique? los técnicos que arriesgan a mí, eso sí me gustan pero aquí es la realidad real madridesca y vamos a ver cómo le funciona eso nosotros sacamos prácticamente el mismo once con la excepción de que no está Iker Casillas pero está David De Gea, el colchonero bueno, el ex colchonero, el ex Red Devil ahí está David De Gea, todos los ojos del mundo en este muy muy joven arquero 24 años, en la realidad tiene creo que 23 o también 24 no sé cuándo los cumpla la verdad pero tiene 23 o 24 años y estamos en un escenario inmejorable para el debut de Henry Valdés y el primer balón es de Toni Kroos moviendo los hilos de la orquesta tocándose a la Cristiano Ronaldo sin albur Cristiano Ronaldo mal del centro ¿para quién? ¿para Toni Kroos? ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Henry Valdés! simplemente celebra, celebra en el banquillo se los dije soy el mejor entrenador del mundo ya tomé al Real Madrid les demostré que podía hacer con el Hamburgo 1-0 le ganamos al Barcelona en el Camp Nou dificultad legendario y Toni Kroos anota el primer gol en la era Henry Valdés ataca al Barcelona el remate, el polo dice que no hay David De Gea atento con los reflejos felinos que tiene el arquero español siguiente jugada Cristiano Ronaldo solo por la banda de la izquierda así Hulk así a pedazos con Henry Valdés ahora imagínense a Cristiano Ronaldo que manda otro centro Karim Benzema se avienta una paloma hermosa una palomita se avienta y otra asistencia más para Cristiano Ronaldo ¿será que Cristiano Ronaldo bajo Henry Valdés? será un jugador más asistidor que rematador posiblemente lo veremos 2-0 gana el Real Madrid y sigue con hambre de gol y sigue atacando Jareth Bale toca con Cristiano Ronaldo voy a decir estos nombres en nuevo carrera es increíble Cristiano Ronaldo lo recorta y Claudio Bravo simplemente pone en las manos ese disparo y va al bulto y la siguiente jugada es de tiro de esquina para el Real Madrid lo cobra Neymar y quién va a rematar seguramente Piqué o Jeremy Mathieu no Lionel Messi bueno Lionel Messi le ganó a Sergio Ramos el brinco 2-1 1-2 gol de Leo Messi que ahí no está tatuado a mí me gusta mucho como se lee el verso tatuado en los comentarios también pueden poner a mí no me gusta nada y ya después quiero que fiches a este jugador de modios ganamos el primer partido de ida con goles de Tony Cross y de Karim Benzema en una noche en Barcelona pero leales youtuberos en la final de la Supercopa de España es partido de ida y vuelta así que viajamos directamente al Santiago Bernabéu para el debut oficial de Henry Valdés en el escenario blanco en el teatro del Real Madrid y el teatro del teatro de los sueños pero no se me ocurrió algo así como tan poético para describir esta hermosa catedral uno de los mejores estadios más icónicos de todo el mundo sea del equipo que sea tienes que admitirlo del Santiago Bernabéu es una obra arquitectónica futbolística simplemente hermosísima simplemente hermosísima y otra vez el Real Madrid ahí vemos que Henry Valdés por ahí atrás con todos los ojos en Cristiano Ronaldo lo que la directiva la directiva del Real Madrid decidieron que Cristiano Ronaldo se quedara y así es el once que prepara para este partido Henry Valdés ahora con Luka Modric Casemiro de arranque porque va a haber un partido después contra el Getafe que lo vamos a simular y después otro partido de liga el debut en liga de Henry Valdés y nos disputamos esa copa esa copa que tiene que ser nuestra nuestra y vemos ahora como se paga el Barcelona perdió 1-2 en la ida y ahora no solo no saca Leonel Messi también no saca ni Iniesta mete a Luis Andreson a Rafinha que está a Montoya que está haciendo Luis Enrique acaso está burlándose Henry Valdés acaso Luis Suárez tiene algo que decir sobre ello Luis Suárez empata empata con un espectacular golazo ahí la verdad está intentando cambiar a Carvajal pero no entiendo por qué nunca cambié con Carvajal gol de Lucho Suárez Luisito Suárez anota el primero para el Barcelona y nos tenemos que ir al segundo tiempo para la siguiente jugada de peligro porque este es Gareth Bale se estarán preguntando dónde está la cassette se lesionó en la pretemporada siete días y no estuvo para estos partidos pero Gareth Bale no le importa eso mientras le pone esta hermosísima asistencia a Karim Benzema le alistó esta zona en mi celular voy a tener que colgar increíble lo que hace Karim Benzema sensacional y también hay que resaltar lo de Gareth Bale haciendo su corrida por la banda de la derecha simplemente sensacional fantástico lo que hace el ciclón de Gales lo que hace Gareth Bale el expreso es también el expreso de Cardiff creo que le dicen también a Gareth Bale y este es uno de los canteranos que se la toca Casemiro Benzema la regresa con Rodríguez Rodríguez lo vamos a estar viendo también mucho voy a intentar más bien que lo vean mucho es uno de los que van a estar jugando o de Gord no sé Enzo Fernández muy importante Enzo Fernández Zinedine Zidane es nuestro asistente técnico y el Real Madrid sigue atacando hablando de Rodríguez se la da a Gareth Bale y otra vez Gareth Bale el ciclón de Gales veamos nomás como recorta prepara el cañón mejor se la da Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo con un disparo circense y claro que no hay partido del Real Madrid no hay serie del Real Madrid sin un gol de CR7 espectacular lo del portugués y otra vez Gareth Bale con la asistencia en el partido de ida fue Gareth Bale fue Cristiano Ronaldo con las asistencias y ahora es Gareth Bale goles de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo Henry Valdés simplemente se levanta levanta los brazos bueno no está bailando pero hagan como que me están viendo a través de todo esto que estoy gritando porque Henry Valdés está celebrando y el Real Madrid se alza con el primer título al mando con el mando de Henry Valdés con Henry Valdés en el timón del cuadro blanco de los merengues de los galácticos como ustedes quieran decirles el Real Madrid es campeón de la Supercopa de España leales youtuberos le ganamos al Getafe en el primer partido liguero digamos que Henry Valdés está suspendido y no pudo tener este partido gol de Gareth Bale al minuto 7 y nos costó mucho como pueden ver pero no importa porque nos vamos de lleno a los fichajes lo pidieron en los comentarios pero estos si a lo mejor van a decir uy 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 pero muchos si lo pidieron a cambio Luka Modric y 7 millones 500 mil euros Marco Berratti es nuevo jugador del Real Madrid bienvenido Marco Berratti un jugador sensacional un motor en la media cancha y es como un recambio generacional se va Luka Modric de 29 años no muy viejo la verdad y llega Marco Berratti vamos a ver que puede aportar el mediocampista italiano al equipo de Henry Valdés y ahora es el debut en la liga aunque ya ganó del Real Madrid contra el Valencia y es que la verdad quería que el debut fuera en el Santiago Bernabéu y contra que equipo sino que contra el Valencia el debut de Marco Berratti y van a decir como te la estás ingeniando para jugar con Marco Berratti con James Rodríguez con Isco con Toni Kroos con Casemiro y es que en este partido Henry Valdés que es un técnico que no le importa nada si se está enfrentando al Valencia al Barcelona al Manchester United al Chelsea al Bayern Munich hace un experimento que en la sección de comentarios también me pueden decir que les parece este experimento el Real Madrid saca una línea de tres centrales Sergio Ramos Rafael Varane y Derek porque aún no han sellado los demás fichajes Marco Berratti Toni Kroos James Rodríguez Gareth Bale Isco Cristiano Ronaldo y Lacazette en la delantera Benzema quedó un poco tocado en el partido quedó fuera por dos días justamente en este partido contra el Valencia así que sale Lacazette a debutar en el Santiago Bernabéu vamos a ver como lo hace el ex Olimpio de León que es como el nuevo Karim Benzema la historia que estamos creando con este jugador y nos enfrentamos al Valencia que estamos intentando fichar a Gallato y al final del video voy a hacer una última consulta bueno varias consultas primer jugador del partido este es Alexandre Lacazette que puede hacer el ex delantero del Olympique de León el pase que le pone a Cristiano Ronaldo demostrando que también tiene una excelente visión y un hermoso toque de balón Alexandre Lacazette el remate de CR7 del bicho de Superfly pero por poco pasa arriba de la portería de Alves siguiente jugada Marco Berratti con el balón el balón que le pone a Olympique de León Alexandre Lacazette porque hizo Olympique de León el contrarremate de Lacazette se hace en la conexión ex Liga 1 no Liga 1 la Liga 1 de Francia Marco Berratti ex Paris Saint-Germain con Alexandre Lacazette nos vamos hasta el segundo tiempo James Rodríguez toca con Gareth Bale que puede hacer Gareth Bale por la banda de la derecha simplemente esto el pase que le pone a Alexandre Lacazette el contrarremate de Lacazette nos sonríe la diosa fortuna y gol del delantero francés llegado del Olympique de León será que le va a ganar el puesto a Karim Benzema va a estar muy complicado esa pelea o será que Karim Benzema se irá del equipo del cuadro blanco está puesto en la lista de transferencias por si algún equipo se anima a fichar a Karim Benzema personalmente me gustaría mantenerlo porque si se va Benzema voy a tener que ir por dos delanteros uno que sea la banca y uno que sea como el el tercer delantero no leales youtuberos pero muy buena victoria del Real Madrid en el debut de Henry Valdés en el Santiago Bernabéu en la liga con gol de Alexandre Lacazette uno de los que llegaron y aquí están las calificaciones del partido leales youtuberos que sucede en el mercado de fichajes porque todavía quedan cinco o seis días más o menos y vemos que vamos a fichar a Alberto Moreno Gallá la arruiné y no me ha aceptado ninguna oferta hasta que me dijeron ya se acabó no vamos a escuchar ninguna más oferta y dije está bien voy por Alberto Moreno se va Álvaro Arbeloa regresa a Liverpool y viene Alberto Moreno que no tuvo un muy buen primer torneo con Liverpool y ahora llega al Real Madrid regresa a la liga BBVA y nuestro lateral por derecha suplente será Gregory Vanderbilt para que se reencuentre con Berratti y si se abre se abre más una ventana posible es para que pueda llegar Memphis Depay y pueda hacer ahí una conexión holandesa Gregory Vanderbilt bienvenido al Real Madrid vas a ser suplente viejo y esto es lo que les comentaba será que Memphis Depay es el escogido tiene que llegar al Real Madrid porque si llega al menos sería como un jugador rota en plantilla porque ustedes decidieron que Cristiano Ronaldo se quede en el equipo que Isco se quede en el equipo estas son las negociaciones que estamos en curso vemos que estamos buscando a Marco Reus está Denis Cheryshev en esa conversación Mats Hummels leales youtuberos es un central que sonó muchísimo en la sección de comentarios ya está solo para que diga aceptar oferta por 46 millones de euros y 220 mil euros semanales voy a darle un poco de calma porque en la sección de comentarios pueden decir oye pero mejor que sea Varane y Sergio Ramos y traía dos sustitutos o solo a uno Derrick hizo un partidazo contra el Valencia en lugar de Memphis Depay mejor traía Marco Reus o ustedes en la sección de comentarios que quieren ver aquí vemos como está todo tenemos 117 millones 596 mil 80 euros y salario también gigantesco Marco Berratti ya llegaron estos cuates los que están para ceder los que están para ser vendidos leales youtuberos todo eso en la sección de comentarios que debe hacer Henry Valdez ustedes van a tener cada vez más más el control en las series de casa deportes sobre todo en estas que son como esta no es tanto la secundaria porque obviamente la importante la más añeja es la del Nothing and Forest pero pues bueno y también así por lo pronto estaría quedando el equipo número A ustedes lo pueden ver básicamente solo con Alberto Moreno como titular y de G los que llegaron en el mercado de fichajes y en el equipo número B la cassette y todos los demás que han llegado además de un número importante de canteranos de el Real Madrid leales youtubers pues básicamente eso es todo muchas gracias muchas gracias ya saben que hacer si les gustó o likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa es Matt Summers el central elegido o tal vez sea Íñigo Martínez Simon Kiager en la sección de comentarios ustedes pueden decir quién quieren ver ya llegaron los dos laterales suplentes ya está el portero Keylor Navas también es el suplente ya está prácticamente el medio campo poblado quién debe ser el lateral bueno el extremo izquierdo suplente de Cristiano Ronaldo leales youtuberos todo eso en la sección de comentarios muchas gracias ya saben que hacer si les gustó ya dije todo eso verdad no olviden comer frutas y verduras así que ahí nos solemos quieto